El Comisionado de Seguridad y Vialidad Municipal de Oaxaca de Juárez, Jorge Guillén Alcalá, reconoció que aún se registran incidencias de robo de celular, joyas y bolsos en el centro histórico de la ciudad, delitos cometidos en su mayoría por jóvenes. Al día, en el centro de la capital oaxaqueña, se llegan a detener de 10 a 15 personas por el delito de robo. Ante el panorama de inseguridad, el comisionado resaltó que se busca introducir mayor número de cámaras de vigilancia, con el objetivo de agilizar las detenciones y las llamadas de emergencias a los servicios de seguridad pública. Dentro de poco, adquisición de nuevos vehículos, ya lo anunció el señor presidente, también vamos a buscar introducir nuevo equipo de videovigilancia en la zona del centro, sobre todo, para que tengamos más ojos en la ciudad, que tengamos más policías virtuales, que es como ya se trabaja en grandes urbes como la Ciudad de México. Jorge Guillén mencionó que se necesitan cerca de 200 videocámaras de vigilancia para garantizar de mejor forma la seguridad de las familias oaxaqueñas. Todavía incidencia, sobre todo robo a celular, robo de aretes, bolsos, y también decirlo con toda la claridad, la mayoría de los robos lo están cometiendo jóvenes, que por alguna situación de carácter social, en lugar de estar trabajando, de estar estudiando, pues están consumiendo bebidas alcohólicas, en algunos casos ya algún tipo de enervante, y pues llegamos a tener 10, 15, 20 detenidos. Cuando ya hay reincidencia, así decirlo con toda claridad, se pone a disposición de la fiscalía. Con imágenes de Alfonso Vargas, para MBM Televisión, Rafael Ventura.